Saludos y besos en el yo-yo de Nutella, para Torres hasta Huitláhuac, Veracruz, Arturo García hasta Torreón, Coahuila, Jesús Nieto hasta Guanajuato, Eric Simbrón, Sanifil hasta Zamora, Michoacán, Yenco hasta Guanajuato, Capital, Álvaro Moreno y Diego Florencia hasta Poza Rica, Veracruz. A todos ustedes, agarren bien la palanca y aceleren que ahí viene el coronavirus. Hace un tiempo me dijeron que hiciera este video, de hecho me argumentaron que en la Liga MX hay infinidad de jugadores que cumplen con dos características muy importantes. Una, no son tan mediáticos y que no son reflector inducido. La segunda, que son infravalorados, o sea, hacen mucho en la cancha y son muchas veces fundamentales para sus equipos, pero que la afición y los medios muchas veces los minimizan o los castigan por uno o dos errores que cometen en la cancha. Es por eso que hoy nos dignamos a crear a los seis futbolistas mexicanos más infravalorados en la Liga MX. Por cierto, sé que hay más casos y me gustaría que me dejaras tus propuestas en la caja de comentarios. Vale la pena darle un espacio a quienes sí vienen a jugar fútbol a la cancha. Además, todas las historias tienen un común denominador. Espero los descifres. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Jesús Dueñas A pocos o a nadie le interesa lo que hasta ahora ha hecho Jesús Dueñas en la cancha, pero realmente ha sido un jugador que literal ha venido desde abajo y se ha ganado un lugar en el actual equipo de la década. Este lateral derecho polifuncional es todo menos mediático. De hecho, es de los que siempre optan por salir de las cámaras y se enfoca netamente en su trabajo. En la oncena de Ferretti, pero vayamos paso a paso. Dueñas surgió de las canchas Amateurs de Zamora Michoacán, donde le daban 300 pesos por jugar. Desde los 13 años, mostró sus buenos dotes en la recuperación y en el empuje que hacía por el centro del campo. De hecho, Dueñas cumplía con dos funciones, en el medio campo y por el carril derecho. Sin embargo, este sería ratificado muchos años después jugando para Tigres. Desde esa edad, siempre elogiaron su fútbol a nivel local. Inclusive, algunos visores de equipos como Chivas ya le habían puesto el ojo y lo trataban de persuadir para que se enfilara en su cantera. Pero la vida de Dueñas tuvo dos capítulos trágicos, ya que su papá lo dejó para irse a la otra dimensión luego de un accidente automovilístico. Y un año después, su hermano también se fue a causa del cáncer. El golpe anímico había sido casi devastador para el muchacho, pero su madre siempre estuvo ahí con él para apoyarlo en todos sus sueños. Y fue así como el empuje de su madre, este fue a jugar con los extintos petroleros de Salamanca. Su fútbol empezó a ser conocido y después de que el equipo desapareció, Chuchu Ramírez, quien ya lo venía observando, lo recomendó y lo mandó a las filas de los Tigres. Equipo donde se quedaría para triunfar. La labor de Dueñas fue mutando con respecto a los años y poco a poco fue construyendo su propia historia. De hecho, es un jugador versátil, ya que tiene la capacidad de ir hacia el frente y goza de un buen toque de pelota. En su andar ha hecho varios goles, muchos de ellos de fuera del área, los cuales han sido espectaculares. Por allá del 2013, el Tuca Ferretti descubrió la verdadera polifunción de Dueñas en el campo. Luego del regreso de Dani Niño a la media cancha y con tal de tenerlo dentro del terreno de juego, ya que Dueñas se había ganado a pulso la titularidad, el Tuca lo recorrió hacia la lateral derecha, posición que no desconocía pero que no dominaba en teoría. Sin embargo, encajó a la perfección y ahí ratificaron su capacidad para hacer doble función. El gol que más se le recuerda fue la resurrección de Tigres en aquella final navideña de la apertura 2016 ante América. El AVE lo ganaba al 118 del tiempo extra, pero en la última jugada de peligro, un centro de Jürgen Damm llegaba al corazón del área y sin marca, Dueñas se suspendía con un cabezazo certero a contraposte de Moisés Muñoz. El gol hacía explotar al volcán y sería el parteaguas para el campeonato número 5 en la historia de los Tigres. Luis Romo Cuando dijeron que Luis Romo llegaría a Cruz Azul hace apenas algunos meses, muchos aficionados celestes no confiaron en la calidad de este jugador. De hecho, lo pasaron por delante y dijeron que sería uno más del montón. Por cierto, el nombre de Luis Romo no figuraba tanto hasta que Cruz Azul se hizo de sus servicios pero lejos de la máquina. La funcionalidad de este mediocampista viene de tiempo muy atrás, donde solamente los conocedores ya sabían de lo que era capaz de hacer. El morenazo de los Mochi Sinaloa buscó su suerte en el fútbol profesional desde niño. Proveniente de una familia de pescadores, Romo siempre pensó que para llegar lejos había que divertirse jugando. Era el típico niño que jugaba todo el día fútbol, desde que salía de la escuela hasta en las noches. Inclusive, molestaba a su hermano mayor para que jugara con él y este lo catalogaba de enfadoso pero divertido. Eso le ayudó a seguir picando piedra y fue cuando en Sinaloa vieron su extraordinario fútbol, que hacía en la media de contención llegando hasta Cruz Azul por medio de una visoría. En ese entonces jugaba en la categoría sub-15, sin embargo, nunca logró adaptarse a la Ciudad de México, ya que era un adolescente y vivir lejos de casa lo afectó considerablemente en su estado anímico. Romo tuvo que regresar a los seis meses a Sinaloa y fue ahí donde su hermano le dijo que si quería regresar a ser pescador o a trabajar en los mochis. Esto despertó los instintos de Luis, quien meses más tarde tendría una chance de visoría en Querétaro, gracias a un amigo de su hermano que tenía un contacto con las fuerzas básicas. Y fue así como este se fue a probar y se quedó en las divisiones inferiores. Desde ahí ya no soltaría el sueño escalando peldaños hasta que a los 17 emigró a Cimarrones por seis meses a préstamo y donde vivió el infierno de una fractura de peroné, la cual lo alejó un buen rato de las canchas cuando este apenas tenía 18 años y con una familia detrás a la cual alimentar. Pero bien dicen que el que persevera alcanza y Romo se recuperó, regresó a Querétaro y debutó en primera división en el 2018 con Gallos y desde ahí se sabría que el chico tendría madera para brillar en primera. Hace apenas unos meses Cruz Azul volvió a verle, pero ya como un hombre maduro. Lo fichó y ahora ha sido pieza fundamental para la extraordinaria campaña celeste donde muy pocos elogian el gran trabajo de este defensa mediocampista, férreo y con mucho corazón. Henry Martín. El caso de Henry Martín viene también dado por el esfuerzo y el trabajo para superarse ante las adversidades. De hecho, como todo niño, Henry siempre soñó con jugar fútbol profesional, pero su familia creyó que era una prioridad estudiar y al igual que su papá, el yucateco terminó su carrera en ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero como dicen, la familia siempre te apoyará en las buenas y en las malas. Casualmente, el papá de Henry dirigía un equipo llamado Soccer Club. Entonces, le decía que siguiera estudiando y que combinara la universidad con el equipo amateur. Así que estudiaba y jugaba a la vez. Pero a partir del quinto semestre de la carrera de buenas a primeras, llegó su única oportunidad para profesionalizarse. Cuando cursaba el quinto semestre de la carrera, Daniel Roselo, visor de los Venados de Mérida, observó un partido del Soccer Club y decidió preguntar por Henry e invitarlo a que se probara en el equipo de ascenso. Fue así como llegó a Mérida y en dos semestres entre Liga MX y Copa, marcó 10 goles. Eso despertó el interés de Cholos de Tijuana. La llamada llegó y su destino en Primera División por fin se estaba gestando. El jugador mexicano disputó 94 partidos y marcó 13 goles con los Cholos entre la apertura 2014 y el 2017. Su proceso formativo estaba rindiendo frutos, tanto así que por ser un jugador mexicano promesa, empezó a despertar el interés de las Chivas y también del América, siendo el segundo quien se haría de sus servicios. El Piojo dirigió a Martín en su paso por Tijuana y decidió tenerle en el América para su segunda etapa como entrenador y la oportunidad de su vida para el atacante mexicano. A su llegada anotó 5 goles en los primeros encuentros, luego sufrió una lesión y le costó retomar la titularidad en el equipo. Para su segundo y tercer semestre redujo su cuota goleadora, pero le valió para hacer llamado a la selección mexicana en un par de ocasiones. Fue campeón con el América en el Apertura 2018 y sirvió como solución en muchos juegos. En el Apertura 2019 tuvo su mejor campaña con la casaca del AVE, anotando 8 goles en 17 partidos. Henry es ese delantero silencioso que cuando puede y tiene la oportunidad de vacunar, lo hace. Sin embargo, ni afición ni medios le reconocen tanto, acostumbrado siempre a jugadores con reflectores y mediáticos. Henry Martín es el ejemplo de ser estudiante de ingeniería civil hasta romperla con el equipo más ganador del fútbol mexicano. Un cambio diametral para un tipo que tiene la ingeniería esperándolo con los brazos abiertos. Chaggy Martínez. Cuando el Chaggy empezó a jugar fútbol profesional, muchos lo veían con burla no por su fútbol, sino porque se parece al personaje de Scooby-Doo, el famoso Chaggy. Y recuerdo que varios compas se burlaban de él por su aspecto lánguido, flacucho y distraído. Pero lo que no sabían es que el Chaggy tenía todo, pero también determinación. Y eso es lo que lo ha llevado a mantenerse en primera división. Y me atrevo a decir que es un tipo con mucho corazón dentro y fuera de la cancha. Martínez tiene una historia que contar a sus nietos y a todos aquellos que solo ven por encima la vida de estos personajes de la pelota. Ya que para brillar en primera, el Chaggy tuvo que navegar contra corriente en varias formas. Incluso hasta se quedó casi casi sin chamba, donde fueron tiempos totalmente oscuros para él. José Juan Martínez surgió de las entrañas americanistas cuando éste apenas tenía 7 años. Desde ahí, pensó que todo sería sencillo porque muchas veces el militar en un equipo grande, en las básicas, no augura el éxito. Pero el Chaggy siguió luchando y en 2006 fue prestado al Zacatepec para debutar en el fútbol profesional. Luego regresó para jugar en el extinto Socio Águila y para 2008, por fin haría su debut con el América del Pelado Díaz. Con América estuvo 4 años donde era un cambio recurrente, pero a pesar de eso, mucha de la afición americanista no le llenaba el ojo. Para 2012, Martínez tuvo que ir a Necaxa cuando estaban en el ascenso. Se mantuvo 7 torneos hasta que en el 2015 fue enviado al Pachuca, quien lo roló a Mineros. Y después tuvo que reincorporarse a Tuzos donde tuvo pocos minutos, pero fue campeón en aquella final que le ganaron a Rayados. En el clausura 2019, sumó 2 minutos de juego con Pachuca en Liga MX. El único torneo en el que tenía actividad era la Copa y a pesar de ello, solamente disputó 4 partidos. Lo que significó tener que jugar con la sub-20 de los Tuzos, situación que tomando en cuenta a su edad, parecía que era el final de su carrera. Martínez necesitaba un cambio de vida laboral. Morelia fue la opción, equipo que decidió apostar por él con una inversión de 881 mil dólares. A seis meses de su fichaje, el jugador revalorizó su carta a un precio de más de un millón de dólares. Principalmente por contar con la confianza del director técnico Pablo Guede, quien ha convertido al lateral derecho mexicano en un jugador regular dentro de sus alineaciones. El Chagui se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, reflejando a ese futbolista humilde y luchón. Rafa Baca. Rafa Baca es un tipo serio, de esos que simplemente se dedican a jugar fútbol, para nada mediático y sobre todo, muy infravalorado por su labor en el campo, aunque algunos aficionados de Cruz Azul piensen lo contrario. Su historia se refleja cómo valora la vida y su carrera, ya que ésta le enseñó a entender el ser futbolista y a valorarlo. En su momento contaremos lo que tuvo que pasar este futbolista a detalle para llegar a ser un motorcito en la media cancha celeste. Rafa Baca, el hijo erudito de Tuxpan, Michoacán, soñaba de niño con ser futbolista, pero esos sueños rápidamente se disiparon, porque su realidad era otra. La pobreza en la que vivía y la falta de oportunidades laborales a temprana edad lo obligaron a irse a Estados Unidos de mojado en compañía de su hermana, quienes iban tras sus padres, los cuales estaban en Estados Unidos. Y la idea era de que los hijos los alcanzaran. Rafa Baca empezó a chambearle en restaurantes, la hizo de chafirete y estacionando autos. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa. A base de trabajo y mucho esfuerzo, Rafa Baca pudo estudiar la universidad para ser alguien en la vida y aprovechó el momento cuando había cambio de periodo en la universidad. Este se metió a una academia de fútbol de verano que pertenecía al Galaxy, pero al terminar su universidad le negaron seguir jugando ahí. Por suerte, el San José estaba buscando jóvenes con ganas de triunfar y lo captó por medio de Ian Russell, auxiliar técnico del equipo en ese entonces. Y desde ahí empezó a labrar su propia historia. Baca fue fichado por San José en 2011 y al otro día ya estaba jugando. Este empezó a despuntar mucho con el equipo de los terremotos. Era una joya en potencia por lo que Cruz Azul le empezó a seguir el paso, ya que Baca tenía la capacidad de recuperar la pelota y armar una jugada desde atrás, siendo un jugador revelación en la MLS. Fue así como a finales del 2013, Baca regresó a México, fichado por el Cruz Azul, donde hasta ahora se ha mantenido luego de seis años. En sus primeras temporadas no tenía mucha actividad con el primer equipo, hasta que Paco Gémez le empezó a dar minutos por allá del 2017. Y fue ahí donde se convirtió en un motorcito imprescindible hasta la fecha, siendo un jugador clave en la oncena de Siboldi y muy infravalorado. Fernando Navarro. Siempre he dicho que Fernando Navarro es un jugadorazo en toda la extensión. En él no importa la estatura, ya que todo lo que tiene de chaparrito lo tiene de pícaro con la pelota. De hecho, muchas veces ha ayudado a León evitando goles o haciéndolos cuando menos lo espera la afición. Este lateral derecho es un pequeño estuche de monerías. Corre, persigue, barre, lucha, define, remata. Vaya, es un jugador que desearía tener varios equipos. Pero sus inicios fueron en la capital del país. De muy joven estuvo en diversas escuelitas hasta llegar al Atlántate de Camachalco, donde mostró esos dotes interesantes por la lateral, siendo el 2008 su inicio a nivel profesional cuando el profe Cruz se lo llevó al cuadro atlantista, donde se mantuvo hasta 2011, cuando Tigres se hizo de sus servicios. Pero como es de costumbre, ser joven en Tigres no te da oportunidades a pesar de ser campeón. Sin embargo, Navarrito fue adquirido por Pachuca en 2013, donde solo estuvo el primer semestre, y de ahí fue traspasado a León. Desde ese entonces, Fernando Navarro empezaría su enorme romance con la fiera y su afición. Cabe resaltar que pocos jugadores mexicanos tienen la técnica de Fernando Navarro, con esa pulcritud de siempre para ir al ataque, de llegar por sorpresa al remate, de regresar a toda velocidad en un contragolpe, de evitar goles cantados, de barrer limpiamente. Todo eso lo tiene Fernando Navarro, quien es un jugador que lo deja siempre todo en la cancha, y por eso es muy querido por la afición Esmeralda. Estas historias de futbolistas que sin reflector se han hecho mostrar con pura calidad futbolística, tienen todas en común denominador una historia, que espero la descifres y lo anotes en la caja de comentarios. Futbolistas dignos de ser contados y que le ponen ese sabor espectacular a la Liga MX, pero yo te pregunto, ¿qué otros jugadores de la Liga MX han sido o son infravalorados por afición y medios? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.